Voy a ir contigo, porque esto es muy interesante. Esto fue dentro del Palacio Nacional. ¿Qué pasaba mientras fuera del Palacio Nacional? Javier. Sí, Joaquín, esta mañana llegó al exterior de este sitio el señor Jesús Villavicencio para pedir la intervención del presidente después de que para salir su esposa felizmente en la ciudad de Toluca tuvo que firmar un pagaré de más de un millón de pesos pero al sentirse mal nuevamente por COVID-19 y ningún hospital quiso aceptarla tuvo que ingresarla al centro médico particular de esta capital mexiquense donde ya fue dada de alta pero no puede regresar a su casa, Joaquín porque tiene que pagar una cuenta de más de doscientos cincuenta mil pesos para que pueda salir la señora María Isabel Flores Reyes. Como vemos, Joaquín, no es el único problema que trajo la pandemia para don Jesús, don Chuy después de que su esposa estuvo internada por cincuenta y siete días en el ICM de la capital mexiquense donde ingresó por coronavirus al darla de alta debía un millón ciento cincuenta y ocho mil pesos pero de este lugar pudo salir no sin antes firmar este pagaré por esa cantidad sin embargo ella volvió a sentirse mal la intentaron ingresar a varios hospitales pero ninguno la quisieron aceptar por lo que fue atendida por un médico particular él les dijo que ella tenía que ser internada y volvieron a recorrer varios hospitales y al acabarse el oxígeno que llevaban tuvieron que ingresarla a este centro médico de Toluca donde para pagar el depósito de cien mil pesos que le pidieron tuvo que empeñar las escrituras de su casa y después de que la han dado de alta ella no ha pedido ser llevada a su casa por lo que acudió a buscar ayuda al Palacio Nacional Joaquín, el reporte que te tengo Gracias, gracias ¿Qué historia? Yo aquí le pido la intervención del gobernador Alfredo del Mazo del Estado de México le aprecio mucho a don Jesús Villavicencio que me haya sentado esta llamada esta llamada don Chuy ¿Qué historia? Cuénteme ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Qué tal licenciado? Buenas tardes Es un gusto y un privilegio y más que nada un agradecimiento que me haya usted marcado de verdad se lo agradezco mucho No, no Llevo un rato buscándola A ver Cuando lo metió al ISEMIM de Toluca ¿Por qué le cobraron un millón cincuenta mil pesos? Un millón ciento cincuenta y ocho para ser exacto licenciado ¿Por qué? Mire, lo que pasa es que mi esposa estuvo más del tiempo debido tubada y de repente de la noche a la mañana pues me dicen y me sacan una cuenta de mil cientos veintiséis mil pesos Entonces, en aquella ocasión para ser exacto un ocho de junio yo anduve peregrinando por varios hospitales públicos de la ciudad de Toluca Nicolás San Juan Adolfo López Mateos y en aquella ocasión mi esposa iba sumamente grave me atrevo a decir que ya iba más muerta que viva y al ver la magnitud del problema y al ver la saturación de los hospitales hay veces que las estadísticas del doctor López Gatell yo creo que mienten porque él sacó una estadística y la verdad yo me atrevo a decir que es errónea porque en el Estado de México la pandemia nos ha golpeado bastante fuerte entonces al ver la saturación y al ver que mi esposa ya no tenía modo de salvarse pues me dijeron que no que no la podían atender que me la llevara porque no tardaba en fallecer así de plano entonces yo me devolví a la carretera en el auto que se la llevaba de mi hermano y pues vi el y en una ocasión yo erróneamente escuché que los hospitales por COVID-19 eran gratuitos había gratuidad por parte del presidente y se me hizo fácil meterme ahí sin ser derecho a bien ya claro ¿y qué pasó? pues en aquella ocasión fue una una experiencia muy triste yo creo que era el cambio de turno porque todavía no eran las 7 de la mañana y pues la verdad le batallé bastante para que le vendaran la primera atención a mi esposa desde ahí fue la última vez que la vi y estuvo 56 y 57 días sin poder verla hasta que me la dieron de alta pero en aquella ocasión me atrevo a decir que fue pues una alta precipitada porque mi esposa no estaba recuperada al 100 para hacer la de alta tenía unas llagas por permanecer mucho tiempo en una sola posición que hasta el momento están cobrando factura en mi esposa porque en el hospital particular que llegue el sábado el tratamiento lo sigue manteniendo y lo va a tener por un ratito yo creo entonces me la dieron de alta sin una indicación médica sin unos medicamentos solamente lo voy a repetir y lo voy a repetir siempre la musulina para orinar en este caso al paciente o meprasol para la gastritis para acetamol para la fiebre y unas gotas que son para tranquilizar a la persona son cuatro medicamentos que para una persona de COVID pues nada tienen que ver licenciado entonces sale usted del ICEMIN este día y que pasa pues al salir del ICEMIN la la señora licenciada Ana Patricia Varela en coordinación con el señor este Morales de pedido Morales que es el coordinador del ICEMIN es el coordinador del ICEMIN me dieron el alta sabiendo que pues que no estaba apta para salir ellos alegan que sí que inclusive me dieron medicamentos yo les puedo jurar y les puedo certificar que pues me dieron dos medicamentos me dieron tamucilina y paracetamol y ese fue lo único que me dieron los demás medicamentos yo los adquirí y y al no tener los cuidados suficientes pues las las heridas empezaron a infectarse le hicieron infectarse y en su pobre casa duró seis días y después de ahí empezó mi peregrinar el día sábado donde un médico particular una doctora me dijo que pues mi esposa estaba grave que podía fallecer en cualquier momento y que pues no tenían terapia intensiva y que me recomendaba el hospital ángeles el hospital centro médico de metetec donde está abc y este y sanatorio toluca de aquí de la capital del estado donde pues los costos son muy caros licenciado muy caros por eso tuve que poner en prenda y empeñar mi casa bueno y le dijeron algo hoy en palacio nacional desgraciadamente a los pobres nos nos tratan con la punta del pie porque pues yo me manifesté y yo le dije que quería pues quería apoyo económico del del licenciado del presidente de la república porque pues no tengo medios para sacar a mi esposa del hospital la verdad no tengo medios económicos para sacar afortunadamente yo abrí una cuenta en un banco de BBVA con 100 pesos la abrí en libretón y la gente me ha me ha correspondido hasta el momento para ser exacto llevo 20 mil pesos que no es ni una cuarta parte de la que tengo que cubrir son 250 mil pesos y la verdad pues los costos se van incrementando día con día pero confío en Dios dígame dígame pues vamos a hacer un llamado don Chuy al gobernador del estado de México Alfredo del Mazo para que intervenga primero porque le cobraron estos un millón ciento y tantos mil pesos después porque la investigación tiene que pasar porque no se la recibieron y luego pues a ver cómo se resuelve esto para que usted pueda recuperar a su esposa que está de rehén en el hospital hasta que usted pague la cuenta ¿no? está en prenda esa es la palabra correcta está de rehén y esa es la palabra hasta que no le pide la cuenta pues me la podré yo traer bueno yo reitero por tercera vez el llamado al Alfredo del Mazo gobernador del estado de México para que intervenga porque esto es un caso claro de injusticia y en donde se ha aprovechado pues parte de la no quiero decir ignorancia sino de la desesperación y de los conocimientos que en ese momento de desesperación puede tener una persona don Choy le mando un abrazo y estamos en contacto mañana a ver qué pasa licenciado muchas gracias de verdad le agradezco si se pone usted en contacto con el señor gobernador se voltee para acá tantito y que la verdad terminen para mí las injusticias porque pues por culpa de esta injusticia estoy a punto de quedarme sin caja licenciado yo lo yo creo que ya tienen que estar deberán informar en un momento pero yo voy a ocuparme de esto y le mando un abrazo y espero pues que mañana ya se haya resuelto esto y que su esposa esté bien y se salve licenciado le agradezco mucho de verdad muchísimas gracias gracias y gracias por lo del licenciado que no soy pero bueno no importa si le entiendo el momento y le mando le mando un abrazo gracias don Chuy a ver Alfredo del Mazo por favor te encargo este caso ¿no? gobernador le encargo este caso